Buenos días amigos, les comento los datos de la formación ciclónica que actualmente está en 80% su potencial, informe de las 8 y 30 horas horario del centro del país. Ubicación del centro del ciclón, latitud norte 16 grados, longitud oeste 105 grados, distancia al lugar más cercano a 345 kilómetros al sur de Manzanillo-Colima, desplazamiento actual hacia el norte, vientos máximos sostenidos 30 kilómetros por hora y rachas o ráfagas de vientos de 40 kilómetros por hora, presión mínima central 1.008 hectopascales. Pronóstico de lluvias, para hoy su desprendimiento nuboso podrían provocar tormentas puntuales intensas en Jalisco, Colima y Michoacán, la zona de vigilancia a lo largo de las costas de Colima, Jalisco, Nayarit y Baja California Sur.